Ya estamos próximos el día 14 de diciembre a elegir nuestra nueva Soberana que va a compartir el año 2012 y 2013. En este momento estamos recibiendo ya de acá hasta el viernes, hasta el día viernes, hasta el día 7, todas las inscripciones de las chicas que se quieran presentar. Ahora, los requisitos son de 15 años a 30 años, soltera, sin hijos y con muchas ganas de ser reina. Porque por ahí las madres preguntan, qué importante que es ser, no sé, primera princesa, segunda, mi elegancia, mi simpatía o reina de Río Gallegos. Primero porque el orgullo de ser nacida de Río Gallegos y que sea elegida, cualquiera de las cosas que tenga. Ser elegida por, y bueno, tener el prestigio de ser de su ciudad. Segundo, este año el día de la elección va a ser a partir de las 21 horas en el gimnasio de la EGB número 1 que está en la avenida San Martín. A partir de las 21 horas comienza, o sea la gente y los padres que quieran ir tienen que ir muy temprano porque nosotros tenemos un horario a partir de las 21 y tenemos 3 pasadas. Entonces en esas pasadas también van a haber números musicales que ya están casi preestablecidos y son horarios muy rápidos, un horario muy rápido porque queremos que la gente lo pase bien, que se divierta. Hay posibilidades también como el año pasado de que sea transmitido por Canal 9 para toda la provincia porque es el aniversario de una ciudad, una ciudad capital como la nuestra. Son solamente 127 años como decimos, así que hay que festejarlo a full. Y para las chicas que no tengan vergüenza de presentarse, que es lindo, es una semana de trabajo igual, donde hay ensayos, hay visitas, hay heladerías, hay restaurante que están trabajando con nosotros. Va a ser algo totalmente distinto al año pasado. Se van a divertir, ya en este momento tenemos 15 chicas anotadas y de acá al viernes calculo que vamos a llegar a las 20, 20 chicas. Lo bueno de este año, algo totalmente distinto, que la que salga reina, la soberana de Río Gallegos, va a tener la suerte después de muchos años de lucir la corona. Una corona artesanal, una artesana que está acá en el paseo, que ya la está fabricando, una corona que yo la vi que va a quedar muy linda, va a tener su capa artesanal también, va a tener su cetro artesanal y por primera vez va a salir de Río Gallegos, porque después salimos a recorrer las invitaciones que nos van a llegar, primero los antiguos, y va a tener la suerte de lucirla en la provincia, lo que va a ser toda esa la indumentaria y lo que va a ser nuestra corona de Río Gallegos, que eso es muy importante. Y además de la reina, Carlos, también se elige a las princesas, mi simpatía. Se elige primera princesa, segunda princesa, mi simpatía y mi elegancia. Son cinco chicas que, por supuesto, las cinco van a recibir regalos, van a recibir rosas. Las chicas, muchos les gustan los perfumes. Hay una casa que siempre nos regala muy lindos perfumes. Y, por supuesto, hay una casa amiga que colabora con los premios. Tenemos muchas casas de Río Gallegos, yo tengo que agradecerles que siempre colaboran con la elección de la reina y son nombrados, es lo importante. Por cada corte que yo hago dentro de la elección, yo nombro a todos los oficiantes, la gente que colaboró, la gente que participó, que es muy importante. Y yo siempre nombro esto, sin la gente de la municipalidad, la gente de ornamentación y sonido o los medios que hacen posible esto, no se podría hacer una actividad como esta, en realidad. Bueno, Carlos, recordemos entonces cuándo se va a llevar a cabo la elección de la reina y, bueno, las chicas, ¿hasta cuándo tienen tiempo para participar? Las chicas tienen tiempo hasta el día viernes a las 18 horas se cierra la inscripción. ¿Por qué? El día lunes 10 comienzan las actividades, comienzan los ensayos, van a tener un cronograma. Las chicas, cada una se va a llevar un cronograma para tener durante la semana. Es una responsabilidad grande de las chicas porque algunas son mayor edad y unas son menores, todas tienen su planillita, sí o sí tienen que venir a la Casa de la Juventud o llamarme para determinar lo último que falten en cada una de las planillas. Pueden ser también candidatas auspiciadas por algún club, por alguna institución, por alguna tienda, por alguna empresa, que no se hagan problemas, porque por ahí hay empresas que quieren auspiciar a una chica y, no sé, le compran un vestido, le compran un par de zapatos y la auspician como empresa o como institución. Así que los esperamos para el día 14 de diciembre, a partir de las 21 horas, comienza, tendría que estar la gente un poquito antes, en la EGB número 1 que está en la Avenida San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!